En el vídeo de hoy os vamos a mostrar todas las novedades de la séptima beta para desarrolladores de iOS 13 y además os contaremos el gran secreto que esconde en su interior. Muy buenas de todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la manzana mordida. En este vídeo, ya os lo he dicho, vamos a repasar todas las novedades a fondo de esta beta. Séptima beta para desarrolladores, también salió la correspondiente beta pública, que si no me equivoco es la sexta, y vamos a repasar lo más importante, aunque ya os avanzo de que cada vez hay menos novedades, pero sí que es verdad que en esta ocasión hay un bombazo dentro de esta beta. Antes, ya sabéis, lo prometido es deuda, ya os dije que en el comienzo de este vídeo iba a dar los resultados de la encuesta del vídeo pasado. Hice la siguiente pregunta, ¿os parecen suficientes las mejoras que tendrá el nuevo iPhone 11 de confirmarse los rumores? Bueno, pues han votado cerca de 2.000 personas y los resultados han sido un 58%, opina que no, que no son suficientes las mejoras que va a incorporar, y un 41% de los que han votado ha dicho que sí. A pesar de que ha ganado el no, veo el tema bastante equilibrado, ¿no? Sí que es verdad que yo me esperaba muchos más. No es que sí, y desde luego no veo tanta, tanta diferencia. Pero bueno, no obstante, el resultado ahí está. Todavía parece que la gente no le sabe suficiente lo que está mostrándose la rumorología sobre el nuevo iPhone. Veremos qué pasa. Vamos a empezar con las novedades de esta beta. Lo primero es que las carpetas, que era una de las cosas que se modificó en la beta anterior, han vuelto a esa transparencia que teníamos antes. Ya sabéis que algo que me gustaba a mí de la beta 6 es que parece que se combinaban mucho más con el fondo de pantalla, mucho mejor. En esta no, en esta ya vamos a ver esa transparencia gris que resalta y se ve claramente que es una carpeta. Otra cosa que se ha modificado es, en el modo oscuro, el texto que aparece en la parte superior, arriba, cuando activamos o desactivamos el modo oscuro. Anteriormente, en las betas anteriores, ponía apariencia clara o apariencia oscura, todo esto en inglés, claro, y ahora ya ponen modo oscuro o modo claro, en función de cuál la actives en cada situación. Otra de las cosas que se ha incorporado en esta beta como funcionalidad es la posibilidad de eliminar archivos o fotografías que envíes a tus mensajes en la aplicación de iMessage de Apple. Así que si sois asiduos de enviar archivos y queréis eliminar un determinado mensaje que hayáis enviado para aligerar el peso del chat o lo que sea, o porque os habéis arrepentido, pues que sepáis que a partir de esta beta vais a poder hacerlo. Los que seáis usuarios que tenéis marcados ciertos correos o ciertos números de teléfono o contatos bloqueados y si os llegan mails de esas personas, tenéis que saber que ahora en la aplicación de mail, bueno, concretamente en los ajustes del sistema y en la carpeta de mail, pues ahí vais a tener una serie de opciones nuevas entre las que está pues determinar qué hacer con los mensajes recibidos por personas bloqueadas. Todo lo referente a qué hacer si el correo que te ha enviado esa persona, trasladarlo directamente al buzón de la papelera, en fin, estas que estáis viendo en pantalla. También, si tenéis activa en la pestaña de teléfono, dentro de los ajustes del iPhone, si os metéis en la pestaña de teléfono vais a ver que bajando un poquito tenéis la opción de silenciar llamadas de números desconocidos. Ahora, esto ya estaba en las betas anteriores, pero lo que sí que han añadido nuevo es un texto mucho más descriptivo debajo de este ajuste en el que indica, oye, que sí, que nosotros vamos a silenciarte las llamadas de teléfonos que no conozcas, pero no te preocupes porque los que sí conozcas sí te van a sonar. Es un poco a modo de tranquilidad que si activas esto sí que te van a llegar llamadas, pero únicamente silenciaremos la de las desconocidas. En la aplicación de fotos, cuando se visualizan todas las fotos, el ajuste de todas las fotos en la pestaña principal, las fotos ahora se muestran en una cuadrícula de tres en lugar de las miniaturas más pequeñas que antes estaban disponibles de forma predeterminada cuando ingresábamos en la misma. Digamos que esto también es algo que, bueno, se aprecia como nuevo. Y por último, en la pestaña Fund My, es decir, en la aplicación Fund My, en la aplicación de buscar, que se incorpora en iOS 13 para sustituir a Buscar a Mis Amigos y Buscar mi iPhone, en la tercera pestaña, en la de Yo, ahí vais a encontrar una nueva opción, una nueva casilla, si bajáis abajo del todo, que es para ayudar a un amigo a encontrar un dispositivo en el caso de que se lo haya perdido, ¿vale? Lo que hace es abrir iCloud.com para que esta persona pueda localizar el dispositivo perdido. Y vamos ahora con el bombazo, yo creo, del vídeo de hoy porque prácticamente Apple, sin querer, nos ha descubierto ya todo el pastel. En los archivos internos de esta beta se encuentra un archivo llamado Hold for Release, ¿ok? Que es una captura de pantalla, esta captura de pantalla, equivalente tanto en la versión para iPhone como para iPad, que lo que es concretamente es un archivo, una captura que se va a utilizar en la pantalla de configuración de los nuevos equipos cuando estos configuren iOS 13 por primera vez. Esto, esta filtración ya se vio también el año pasado, también se vio este tipo de archivo, ¿ok? Que ya descifraba que los nuevos equipos con iOS 12 iban a tener esa pestaña de configuración. Véase esta imagen, esta es la imagen de configuración de los iPhone XS. ¿Y qué fecha pone la aplicación de calendario? 12 de septiembre, la fecha en la que fueron presentados los iPhone XS. Y diréis, ¿y por qué necesariamente los nuevos equipos? Che, quietos ahí, porque curiosamente también se ha descubierto esta otra imagen que pone 23 de septiembre, lunes 23 de septiembre. Y eso previsiblemente nos hace pensar que será el día en el que salga la actualización para el resto de equipos. Así que, vamos allá. 10 de septiembre, presentación del nuevo iPhone. 23 de septiembre, previsiblemente la fecha de lanzamiento oficial de iOS 13 para todos los equipos compatibles con esta versión, a excepción de los iPhone 11 que ya la tendrán instalada y veremos qué día sale. Antes de despedirme, quiero saludar a Miguel Escamilla, Gastón González, Juan García, Sergio Montes, Arnold Tepe y Piojo Web, que son nuevos suscriptores a la comunidad de YouTube. Ya sabéis que podéis apoyarnos de dos formas, o suscribiéndoos al Podcast Premium o también estando suscritos en la comunidad de YouTube, por menos de un euro, podéis apoyarnos enormemente. Así que tenéis los enlaces correspondientes, por si queréis uniros, en la descripción del vídeo y por mi parte también os doy las gracias infinitas por hacerlo. En definitiva, chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, os ha gustado un me gusta, por supuesto, suscribiros para más vídeos como este y para no perderos nada sobre los nuevos iPhone y, por supuesto, sobre el lanzamiento de estas nuevas versiones de iOS. Y nos vemos en próximos. Si Dios quiere, ya será la semana que viene, porque ya sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!